¿Qué tal? ¿Cómo están? Gran noticia para los argentinos. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. El gobierno de Italia anunció que se facilitó el otorgamiento de la ciudadanía italiana. Esto se debe a que se oficializó el reconocimiento de actas digitales presentada por argentinos. Las mismas debieron ser emitidas a partir del mes de abril del 2019. Esta medida fue oficializada por el embajador de Roma, Roberto Carles, en sus redes sociales. Muchos argentinos son descendientes de italianos, con lo cual ellos pueden tramitar la ciudadanía italiana. A partir del año 2020 se incrementaron significativamente las solicitudes de ciudadanías italianas. Es decir, la suba coincidió con las restricciones aplicadas por el gobierno nacional por la emergencia sanitaria. Debido a la situación del país, la demanda se va incrementando con el paso de los días. Esto es a causa de que muchos buscan emigrar con la finalidad de conseguir mejores oportunidades. La tramitación de la ciudadanía italiana se realiza con el consulado argentino del país de residencia. También puede ser gestionada en una comuna o municipio de Italia, en cuyo caso se requiere declarar un domicilio. Aquellos que realizan el trámite desde Argentina deben tener en cuenta que la demora es de hasta 4 años. En cambio, este tiempo se reduce a entre 3 y 4 meses si se hace en suelo italiano. Uno de los requisitos de la ciudadanía italiana es presentar la partida de nacimiento. De la mano del cambio oficializado ayer, la misma puede ser digital. Esto agiliza el acceso al beneficio. Roberto Carles usó su cuenta de Twitter para anunciar esta medida. En el tuit, él indicó que las actas argentinas en formato PDF y firmadas digitalmente constituyen un documento original. La documentación requerida es la siguiente. Actas de nacimiento, matrimonio y defunción del bisabuelo o abuelo. Partida de nacimiento del padre o madre. Acta de nacimiento y, si corresponde, matrimonio del solicitante. Todas las actas deben ser traducidas al italiano y apostilladas. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.